Muchas gracias por darme la palabra en nombre de mi familia, en nombre de su señora esposa, de sus hijas, de mi señor padre, de mis hermanos y de toda la familia. También en este momento quiero expresarme con la representación que la Constitución Política de la República de Guatemala me permite pertenecer a un organismo de Estado como es el Congreso de la República. Esta mañana, esta tarde, quisiera realmente hablarles de quién era Víctor Hugo. Quiero contarles qué andaba haciendo él, contarles cuáles eran sus movimientos, sus viajes, sus idas, por qué corría tanto, por qué iba de un lugar a otro. ¿Qué andaba haciendo Víctor Hugo? Yo creo que estaba en un momento de su vida. Donde quería abarcar tanto. Sus pensamientos eran, no de un alcalde tradicional. Sus pensamientos eran como para poder construir en muy poco tiempo lo que no se puede hacer. Él me decía, mire, este es el año que yo quiero invertir más en mi municipio. Este es el año que yo quiero dejar un precedente de lo que se puede hacer con cuando una persona quiere y ama realmente a su pueblo. Tuvimos la oportunidad de encontrar ese eco en las autoridades gubernamentales, en algunas embajadas. Ese eco que hiciera que los sueños que él tenía se realizaran. Él soñaba con ese libramiento que él decía. Un libramiento que empezaba en Shehul para poder desviar el tráfico pesado, poder pasar por la pista e ir a salir al Puente Negro. Él soñaba con eso. Invertir alrededor de 15 millones en esa obra. El INEU. En ninguna ocasión conseguimos una cita en el Ministerio de Comunicaciones. Eran las 6 de la tarde y le dijeron al alcalde, lo podemos atender a las 8 de la mañana. Y esa misma noche agarró camino para poder ir a reunirse con las autoridades y hacer la gestión que está en proceso para poder construir el INEU. Una obra de 8 millones para poder dar educación a la juventud. Muchos de este pueblo, apreciados amigos que me han llamado por ese proyecto. Ese es un proyecto que Víctor lo lleva adelantado. Algo que nos queda en compromiso con el señor alcalde aquí presente y la corporación municipal. De seguir empujando esos proyectos tan grandes que él soñaba y que esperamos que sean realidad. Una planta de tratamiento de 22 millones de quetzales a través del Mides. Y así les puedo enumerar muchas calles pavimentadas. Además, la segunda parte de la inversión del estadio, un estadio que vale alrededor de 7 millones de quetzales. Un monumento a la grandeza de este pueblo. Un monumento al deporte que no lo tiene ningún municipio en el Quichén ni en muchos departamentos. Algo especial para San Miguel Uspantán. Y en uno de sus viajes que andaba corriendo me dijo, mire, hoy vine a recoger las 400 butacas para hacer el palco del estadio. Su pensamiento iba mucho más allá de cualquiera. Las 400 butacas están aquí en el pueblo. Y vamos a continuar con la corporación y con el señor alcalde, con la confianza que nos generamos. Vamos a continuar también con esa segunda parte de ese estadio para honrar la memoria de ese hombre tan trabajador que dio la vida por su pueblo. Alrededor de 70 millones de inversión para este año. Cuando los municipios no gestionan, no pueden invertir nada. Pero él estaba empeñado en hacer tanta obra. Recientemente, el 16 de marzo, firmó un convenio con la cooperación japonesa para poder traer tres ambulancias modernas para la zona reina. Aunque muchas veces quieran descalificar el trabajo de él, sus prioridades estaba también la zona reina. La gente que lo necesita. Yo no sé si ustedes saben, pero ese asfalto que se está haciendo para Ixcam fue una gestión de mi hermano Víctor Hugo de hace más de 10 años. Y que hoy se está ejecutando alrededor de 800 millones de quetzales. Muchos planes para todas las comunidades. Y ayer, en todos los mensajes y las pláticas que tuve, recibí un mensaje de la embajada de Japón. Que voy a tener a bien leerse. Me interesó mucho porque yo sabía muchas cosas que él andaba haciendo. Porque yo, él quería que yo le apoyara. Y como diputado, pues, el representante de este municipio y de este departamento era mi deber hacerlo. Pero les voy a contar, les voy a leer este mensaje que recibí de la cooperación japonesa. Dice de esta manera. Mi estimado diputado, estamos con el alma partida desde ayer. Ni siquiera tenemos las palabras correctas para expresar todo nuestro sentir. Estas cosas no tienen nunca una explicación. Como una persona como él. ¿Por qué él? Pero la vida es así. Pero aquí viene la parte más interesante de este mensaje. Y dice, estábamos listos para presentar el estudio de la zona reina. Y procurar hacer tantos proyectos. No dice un proyecto. El mensaje dice, procurar hacer tantos proyectos en esa área. Y lo más importante de esto. Dice, en honor a él y a su legado. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir porque él dejó trazado ese camino, como dice el señor Alcalde. Dejó hecha esa planificación. Y eso nos permite continuar ese trabajo de tanto esmero, de tanto amor y de tanto cariño para nuestro pueblo. Para nuestra gente. Así es que él tenía tiempo para todo. Por lo menos una vez al mes me decía, mire, yo necesito reunirme con la señora ministra de Educación, con quien él se llevaba muy bien. Y lo consideraba uno de los alcaldes más colaboradores a nivel nacional en cuanto a la educación. Y cada mes que nos reuníamos con la ministra, él iba con esos temas tan fuertes, de ver cómo este pueblo podía obtenerlo mejor. Quiero contarles que este pueblo es el que en este pedido de gobierno, a nivel nacional, se le han dado más plazas de educación, de maestros. En dos etapas decidieron darle al alcalde, por su colaboración, 154 contratos de plazas para maestros. Si ustedes se enteran cuánto tenía CUNEN, alrededor de 30, cuánto tenía Coyabac, si no mal recuerdo, 37. Chicamán tenía 40. Y así les puedo mencionar muchos municipios que no tenían las 155, 54 plazas que estaban destinadas para este municipio. ¿Pero por qué se las daban? No era porque simplemente se las dieran así nada más. Era porque a nivel nacional ha sido el alcalde que más contratos ha hecho con fondos municipales. Alrededor de 300 plazas contratadas con fondos municipales para llevar la educación a los niños. Ese era nuestro alcalde. Y por eso lo premiaron, le dijeron a usted, porque tiene muchas plazas, lo vamos a ayudar al alcalde. Y esta última plática que tuvimos con la ministra, llegó porque de parte del CTA de Educación, aparte del apoyo que él como alcalde estaba dando, le estaban solicitando 174 contratos municipales. y él no se negaba a nada. Él llegó con la ministra y le dijo, ministra, yo lo que quiero es que me apoyes. Ustedes denme un poco, yo les doy otro poco. Y es así como este municipio se ha desarrollado. Es así como ese hombre que marca la era de la historia democrática en este pueblo. En la historia democrática, alrededor de 14 años gobernando este municipio, dejando un legado y dejando huella en lo que hizo. Dejando algo grande y construyendo mucho amor. Esa es la parte más importante porque amaba a las personas. Él no dejaba de darle un pan a quien había que darse. Tantos planes que no se mueren hoy. Tantos planes que hoy continúan porque seguimos trabajando por esa historia que él empezó a construir. Comprometido con muchas aldeas. No le importaba que lo trataran bien o mal, eso no era el fin. El fin era llevar la solución a los lugares que había que llevar. Era un hombre que cuando se le presentaba una dificultad, le buscaba inmediatamente la solución. y se encontraba la solución. Así es que nosotros con nuestra familia nos sentimos destrozados, nos sentimos tristes, perdemos a uno de los nuestros, a uno de los mejores hijos de este pueblo. Pero también nos sentimos orgullosos por esa grandeza de ese ser humano que hoy nos deja, que hoy se va, que nos deja ese amor tan grande para nuestros queridos cuantanos. Así es que llevémoslo en nuestro corazón, en nuestra mente, llevémoslo con ese sentimiento tan grande que él inspiraba con solo ver su rostro. Les agradezco mucho y al consejo especialmente, al consejo municipal, al señor alcalde con todo respeto, al consejo decirles que tenemos, como dice el alcalde, la ruta ya trazada. Aquí no nos podemos desviar. Poner este pueblo en manos de otra gente sería difícil. ¿Saben ustedes cuando mi hermano dejó de ser alcalde porque Dios le permitió descansar cuatro años? Este municipio se encontraba a nivel nacional en el número 12. Pueden imaginarse de 340 municipios, este municipio por su administración financiera, por todo tipo de los reglones que evalúa CEGEPLAN era el número 12 a nivel nacional. ¿Quieren que les cuente qué número lo recibió él cuando cuatro años después le tocó que recibir otra vez el municipio? Lo recibió en el número 322 de 340. Pueden imaginarse ustedes qué sería. Ahora nuestro compromiso es seguir adelante y luchar por este pueblo que mi hermano y nosotros vamos a seguir haciendo grande. Muchas gracias.